Hablar de Rey Mysterio Jr. es hablar sobre el representante latino más grande que ha existido en la industria, pues no hay duda, su carrera está llena de éxitos y momentos destacados, los cuales desde mediados de los 90s han inspirado a muchos jóvenes que aspiran llegar a la cima de la lucha libre mundial, pues hasta lo hecho por Alberto del Río en 2011, había sido el único con raíces mexicanas en ganar el Royal Rumble y el campeonato mundial pesado, dos logros que pasaron a la historia gracias a lo emotivo que fueron, entregándonos momentos épicos, pero bueno, esa es otra historia que muy pronto vamos a recordar, ya que en esta ocasión nos enfocaremos en lo que fue su regreso a México, tras su paso por la WCW en la Unión Americana, mismo que honestamente, hoy en día es muy poco recordado. Pero vayamos por partes, y es que como todos sabemos, el pequeño gigante comenzó su carrera profesional dentro de la caravana estelar AAA en 1992, donde se consolidó como una de las máximas estrellas jóvenes gracias a su enorme talento, el cual lo llevaría a participar en la histórica primera triplemanía realizada desde la Plaza de Toros México, además de enfrentar a uno de sus más grandes rivales Juventud Guerrera, en la edición número 4 del más grande evento de AAA, dentro de una lucha de apuesta en la que el ganador se llevaría el auto del otro. Posteriormente, tras su exitoso paso por la empresa comandada por el licenciado Antonio Peña, partió a los Estados Unidos donde tendría participación en la ECW, empresa que para 1995 estaba teniendo un gran crecimiento. Ahí enfrentaría en excelentes combates a viejos conocidos como Psicosis y Juventud Guerrera, mismos que también formaban parte de esa camada de luchadores mexicanos que revolucionaron la industria por completo. Fue de esta manera como en 1996 Rey Mysterio Jr. llegaría a las filas de la WCW, empresa en la cual se daría a conocer de manera internacional, gracias a su espectacular estilo aéreo, conquistando a un público que no estaba acostumbrado a ver tanta agilidad arriba del cuadrilátero, por lo que rápidamente tendría logros como el campeonato de peso crucero, el cual ganó tras derrotar a Dian Malenko tres semanas después de su debut, siendo uno de los campeones más importantes, a tal punto de ser parte de quizá la lucha más icónica frente a uno de sus grandes amigos, Eddie Guerrero, a quien enfrentó en la edición 1997 del pay-per-view Halloween Havoc, donde apostaría su máscara en contra del campeonato de Eddie. Lamentablemente, el 21 de febrero de 1999 en Super Brawl 9, la perdería luego de ser derrotado junto a Conan por The Outsiders, Kevin Nash y Scott Hall, comenzando así una nueva etapa en su carrera, la cual en términos generales no sería tan exitosa como cuando portaba la máscara, aunque sí llegaría a tener sus buenos momentos en la agrupación Filthy Animals, al lado de Conan, Eddie Guerrero y Billy Kidman, destacando sus reinados como campeones de parejas y su lucha frente a Ric Flair en Monday Nitro, donde el campeonato mundial pesado estaba en juego. Sin embargo, como todos sabemos, en el año 2001 la WCW fue comprada por Vince McMahon, por lo que la última lucha de Rey Mysterio en la empresa de Ted Turner sería el 26 de marzo, en el programa final de WCW Monday Nitro, enfrentando y derrotando a Prime Time y Romero. Lamentablemente, todo acabaría ahí, ya que su contrato no fue renovado con los ahora nuevos dueños, por lo que su carrera continuaría en el circuito independiente, apareciendo en empresas como la XWF y la IWA, en la que se daría la tan recordada triple amenaza frente a un joven CM Punk y Eddie Guerrero, mismo que había sido despedido de WWF. Posteriormente, el futuro amo del 619 tuvo un paso por la Isla del Encanto en la WWC, donde ganó el campeonato mundial junior luego de derrotar a Eddie Colón. Pero estaba claro que a Rey Mysterio le hacía falta algo tras su salida de WCW, y eso era regresar a la tierra que lo vio nacer como luchador profesional, donde tenía cuentas pendientes. Así es, a Rey Mysterio le hacía falta regresar a México, algo que finalmente terminaría sucediendo a finales de 2001, aunque la empresa elegida sorpresivamente no sería AAA como muchos esperaban, ya que su regreso se daría en la competencia, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, haciendo su debut el 2 de noviembre del 2001, en una espectacular lucha que enfrentaba a Black Tiger III, Juventud Guerrera, Nicho el Millonario y Virus, en contra de Antifaz del Norte, Black Warrior, El Felino y Rey Mysterio Jr., en la cual el bando técnico se llevó la victoria con una gran participación del ex AAA, quien mostró toda la calidad que tenía y el por qué merecía una oportunidad dentro de la serie y estable para convertirse en una de las cartas fuertes de la empresa, además de reconocer a Black Warrior como el gran ganador de la lucha, al darle la victoria al equipo. Posteriormente lo veríamos en más funciones durante noviembre y diciembre del 2001, pasando por la Arena México, la Arena Coliseo y la Arena Puebla, siendo estas las luchas que le dieron forma a su paso por el Consejo Mundial de Lucha Libre. 4 de noviembre, Arena Coliseo, Antifaz del Norte, Tigre Blanco y Rey Mysterio Jr., contra Black Tiger III, Blue Panther y Nicho el Millonario. 5 de noviembre, Arena Puebla, Nicho el Millonario, Shocker y Universo 2000, contra Atlantis, Villano IV y Rey Mysterio Jr. 6 de noviembre, Arena Coliseo, Antifaz del Norte, Felino y Rey Mysterio Jr., contra Averno, Blue Panther y Nicho el Millonario. 9 de noviembre, Arena México, Atlantis, Hijo del Santo, Negro Casas y Rey Mysterio Jr., contra Black Tiger III, Fuerza Guerrera, Juventud Guerrera y Nicho el Millonario. Posteriormente, Rey Mysterio Jr. estaría fuera de la empresa por dos semanas, cumpliendo compromisos fuera de México en otras promociones, tiempo en el que aparecería la familia de Tijuana, Damian666, Nicho el Millonario y Halloween, como parte del roster del Consejo Mundial de Lucha Libre, haciendo su debut el 22 de noviembre en la Arena Nesa. 23 de noviembre, Arena México, Hijo del Santo, Hombre Sin Hombre, Negro Casas y Rey Mysterio Jr., contra Damian666, Halloween, Nicho el Millonario y Juventud Guerrera. 26 de noviembre, Arena Puebla, Black Warrior, Hombre Sin Hombre y Rey Mysterio Jr., contra Averno, Damian666 y Halloween. 27 de noviembre, Arena Coliseo, Hombre Sin Hombre, Mr. Águila, Negro Casas y Rey Mysterio Jr., contra Averno, Mephisto, Damian666 y Halloween. 14 de diciembre, Arena México, Damian666, Halloween, Nicho el Millonario y Juventud Guerrera, contra el Hijo del Santo, Hombre Sin Hombre, Negro Casas y Rey Mysterio Jr. Finalmente, su última función en el Consejo Mundial de Lucha Libre se daría el 17 de diciembre en la Arena Puebla, dentro de un combate que enfrentaba al Hijo del Santo, Hombre Sin Hombre, Mr. Águila y Rey Mysterio, en contra de Damian666, Halloween, Nicho el Millonario y Juventud Guerrera, acabando su paso por México con un total de 10 luchas entre noviembre y diciembre, ya que para inicios del 2002, la WWE por fin lo llamaría para que firmara con ellos, haciendo su debut oficial el 25 de julio en SmackDown, derrotando a Chavo Guerrero, y nuevamente portando su ya icónica máscara. Durante esos casi dos meses en la serie y estable, Rey Mysterio Jr. logró el apoyo de un sector de la afición, el cual lo reconocía tras muchos años fuera de México, aunque también llegó a ser abuchado por los que consideraban que un ex luchador de AAA, no podía ser parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero quizá de haber continuado un tiempo más, además de no recibir la oferta de WWE, pudo lograr lo que elijo del perro aguayo, el cual también sufrió el desprecio de la afición luego de pasar de AAA al Consejo Mundial, pero finalmente se ganó al público, convirtiéndose en uno de los mejores rudos de México. Así que imaginen a Rey Mysterio Jr. enfrentando a los perros del mal al lado de un joven místico, en lo que sería sin duda la última gran época que se ha vivido en la Arena México, al contar con grandes estrellas. Así que pudo ser espectacular. Además de que la historia como la conocemos, hubiese cambiado por completo, dejando el paso del pequeño gran gigante en tan solo 10 presentaciones, con el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Gracias!